Hola, soy la doctora Ana Valencia, soy dermatóloga y el día de hoy te quiero contar un poquito más sobre la caspa. ¿Te ha pasado que de repente tienes mucha comezón en la cabeza y ves como descamación? Eso se le llama dermatitis seborreica y puede salir en la piel cabelluda, en las cejas, en las pestañas, alrededor de la nariz, entre otras zonas. Incluso en los bebés se llama costra láctea. Se caracteriza porque tenemos la piel muy muy enrojecida y tenemos descamación de forma constante, que a veces son ojuelas muy pequeñas o pueden llegar a ser ojuelas mucho más grandes y más oleosas. Este se va a relacionar con el crecimiento de un honguito que todos tenemos en nuestra piel y que de repente crece de manera exagerada por el aumento en la producción de grasa y esto va a causar que haya una inflamación en la piel. También puedes darte cuenta que de repente empiezas a tener ardor o dolor en la piel de la cabeza. Hay gente que tiene la predisposición a tener ese tipo de enfermedad o dermatitis seborreica y puede ver que de repente hay periodos que tiene mucho y de repente no tiene nada. Para su tratamiento tenemos diferentes shampoos que contienen pitironato de zinc, sulfuro de selenio, ketoconazol, entre otros medicamentos. En algunas ocasiones también utilizamos diferentes medicamentos antiinflamatorios que podemos poner también en shampoo o en crema para disminuir la inflamación. Y en casos más graves, en ocasiones necesitamos tomar algún tipo de medicamento vía oral. Nos vemos en la siguiente cápsula.